Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles, bienvenidas, bienvenidos, sorteos en vivo, Lotería, junto a Camila Schuller. ¿Cómo estás, Camila? ¿Cómo te va? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este sorteo de quino número 2685. En este día, domingo 27 de noviembre de 2022, en que saludamos a nuestra notario, señorita Olaya Ferrada Garrido. ¿Cómo le va? Buenas noches. Nuestra notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo. Retiramos el número 2685, ¿correcto? Y el monto lo vemos ahí en pantalla, son 2.300 millones de pesos, total estimado a repartir. Que les vaya muy bien, comenzamos. Señorita Notario, le invito a tomar ubicación a las 22 con 31 minutos. Nos ubicamos aquí al ladito de esta tómbola, porque vamos a comenzar con nuestra primera categoría que se llama Quino, y que trae un monto de, atención, 180 millones de pesos, que ojalá sean para usted. ¿Por qué no? Que le vaya muy bien. Vamos. La primera balota es la número 17. Número 4. La siguiente, viene la número 12. 18. Número 8. Número 8. Número 9. Número 9. Número 9. Número 9. La siguiente es la número 9. Número 9. Número 9. 23 Número 21 Estamos en la categoría Kino Y la siguiente balota es la número 7 Atención, buscamos ya la penúltima balota Número 24 Y ahora nos vamos a buscar La cantidad de 180 millones de pesos Con esta última balota que es la número 15 ¿Ya estamos listos, Cami? Vamos entonces con el recuento Atención, reiteramos números ganadores 17, 4, 12, 18, 8, 22 14, 9, 16, 23 21, 7, 24, 15 Bien, así estamos dando comienzo a nuestro sorteo de esta noche de domingo Que esperamos sinceramente sea su noche de suerte Para eso los invitamos a jugar Kino con todo Y así tiene más posibilidades de convertirse en millonario o millonaria con nuestras categorías Requino, chanchito, regalón, combo, marraqueta y nuestro chavo jefe por 50 años heredables Con un sueldo de 1 millón de pesos y también de 2 millones de pesos Comenzamos con nuestro requino Así es, avanzamos entonces a nuestro requino a las 22 con 34 minutos en noche de domingo Y el monto, atención, 90 millones de pesos pueden ser para usted Ojalá que la suerte le acompañe Comenzamos Y la primera balota ya la tenemos Número 6 22 1 La siguiente balota viene por ahí, la número 10 25 Número 20 Balota número 15 14 14 Número 7 24 Número 24 Número 23 Número 23 Siguiente balota viene la número 11 Nos vamos a buscar la penúltima balota, estamos en la categoría Requino Y la penúltima balota, vamos a buscar la última balota, vamos a buscar la última balota por 90 millones de pesos Y la última es la balota número 16 Y estamos listos, Cami, vamos entonces con el recuento de los números ganadores, aquí están 6 22 1 10 25 20 15 14 7 24 23 23 11 4 16 Muy bien, listos para continuar, listos también para saludar a nuestro regalón, ¿cierto? Sigue engordando en nuestro chanchito regalón y lo único que quiere es regalonear a todas las familias chilenas, ojo y mucha suerte con sus 14 números Ojo también con el monto del chanchito regalón, 110 millones pueden ser suyos, ojalá que le vaya muy bien A las 22.37 comenzamos Y la primera balota es la número 12 17 Número 19 16 La siguiente es la balota número 11 8 20 1 Balota número 6 Número 3 11 14 Número 14 Número 15 Siguiente balota número 10 La penúltima Y nos vamos a buscar la última balota del chanchito regalón para llevarnos 110 millones de pesos La última es la balota número 2 Estamos listos, muy bien, vamos entonces a reiterar los números ganadores, son los siguientes, pongan atención 12 12 17 19 16 8 20 1 6 3 11 14 15 10 2 Bien, vamos a seguir avanzando, son las 22 con 39 minutos Y a quien saludamos ahora, claro a usted futura mamita, a usted también futuro papá, escuchen este mensaje Pongan mucha atención, porque seguro que el niño que viene en camino viene con la marraqueta bajo el brazo y tremendos premios Una casa, un auto y un sueldo de 500 mil pesos todos los meses por 10 años Mucha suerte con nuestro combo marraqueta Comenzamos a las 22 con 40, nos vamos entonces con el combo marraqueta, las balotas en la tómbola, la activamos Les decimos también mucha suerte Y comenzamos, se viene la primera balota Número 14 Siguiente balota Número 6 8 10 10 11 Número 15 La siguiente es la 17 5 Número 19 9 1 1 Número 21 Balota Balota número 4 Se viene la penúltima balota Por ahí viene la penúltima balota, viene la número 9 Y nos vamos entonces a buscar ahora la última balota del combo marraqueta Mucha suerte con esta última balota Que es la número 13 Y estamos listos Cami, vamos entonces a reiterar los números ganadores Ponga atención 14 14 6 8 10 11 15 17 5 19 1 21 4 9 13 Bien, son las 22 horas con 43 minutos, el momento de seguir avanzando y el momento también de recordarle que siempre deben jugar en agencias y sitios web autorizados. Y bien, pasamos ahora a nuestra siguiente categoría, a ver si gritamos, porque no, ¿cierto? Chao, jefe. Comenzamos a soñar con nuestro chao jefe y lo hacemos con un sueldo de un millón de pesos todos los meses por 50 años y ojo que son heredables y antes de comenzar tenemos un importante saludo que enviar hasta la región de Magallanes y la Antártica chilena. Así es, a la ciudad de Punta Arenas, donde hay un feliz ganador en el sorteo anterior, justamente en esta categoría. Usted puede ser la próxima ganadora o el próximo ganador. Nos vamos con chao jefe, 50 años heredables por un millón de pesos todos los meses. Comenzamos a las 22.43 y la primera balota es la número 14. Número 21. Número 23. Balota número 15. Número 15. 1. 11. 25. Balota número 10. 16. 24. 8. 10. 10. 11. 10. Se nos viene la penúltima balota. 11. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. cierto, reiteramos. Ponga atención. Aquí están. Vamos. 14, 21, 23, 15, 1, 11, 25, 10, 16, 24, 8, 18, 3, 9. Seguimos avanzando. Son las 22 horas con 46 minutos. Sigamos soñando, ¿le parece bien, querida Camila? Sigamos soñando entonces con nuestro Chao Jefe. Y esta vez lo hacemos con un sueldo de 2 millones de pesos mensuales, también por 50 años y también heredables. Mucha suerte. Que le vaya muy bien. Vamos a comenzar entonces. Las balotas ya están en la tómbola. La activamos. Le decimos también mucha suerte. Y comienza nuestro Chao Jefe. 50 años heredables por 2 millones de pesos todos los meses. Primera balota, 25. 2. 2. Número 8. Número 11. 12. 20. Balota número 6. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Número 10. Número 10. La siguiente. Número 4. Número 4. 6. 6. 7. 9. Penúltima balota. 19. Y nos vamos a buscar la última balota. Chao Jefe. 50 años heredables por 2 millones de pesos todos los meses. Ahí está, la última es la número 12. Estamos listos, tenemos los números ganadores. Vamos entonces con el recuento. Atención, comenzamos. 25, 2, 21, 8, 11, 20, 6, 5, 10, 4, 16, 9, 19, 12. Bien, ya comenzamos a despedirnos de nuestro sorteo de esta noche, Camila. Claro que sí, pero antes de irnos, recordamos que se pueden unir a nuestro club Kino porque puede que se estén perdiendo de muchos beneficios. Así es, junte puntos con su root y gane siempre. Y cualquier información adicional que necesiten o si quieren jugar su Kino online deben ingresar a nuestro sitio web www.lotteria.cl y recuerden que el juego debe ser siempre por entretención. Les recordamos además que pueden revisar los videos de los sorteos en www.sorteosendivo.cl y en el canal de YouTube de Lotería de Concepción. Estimadas amigas, estimados amigos, estamos llegando así al final de nuestro sorteo número 2685 de Kino de Lotería correspondiente a este día domingo 27 de noviembre de 2022. Esta noche con nuestra notaria, señorita Olaya Cerrada Garrido. A las 22.49 nos vamos. Que tengan buenas noches. Buenas semanas. Chau, chau.